Este presupuesto, Gina, tiene pues ambigüedades, propuestas y cosas que han sido, algunas vistas bien, algunas, la mayoría, que no ven ustedes bien. Lo que quiere el gobierno federal es justamente que sean ellos quienes concentren en el manejo del presupuesto el próximo año. Y por otra parte tiene una serie de recortes en rubros muy importantes, como son carreteras, trae un recorte de más de 20 mil millones de pesos con relación a este año. En la Secretaría de Agricultura también, para apoyo al campo, trae un recorte de casi 17 o 18 mil millones de pesos, que son recortes inadmisibles. En materia de seguridad, si viene un incremento, en materia de educación prácticamente queda igual. Se ha propuesto la recaudación estatal. Sí, también es esa otra. Recortan los recursos para los estados y le dicen a los estados, bueno, pues si quieres recaudarte, te acuntamos para que puedas cobrar un impuesto especial hasta por el 5%. Y bueno, pues es una trampa, evidentemente, porque estamos en un año electoral y que el gobierno federal no se está atreviendo a poner nuevos impuestos, pues es absurdo que pretenda que los gobiernos estatales lo van a hacer. Oye, Gina, también mencionábamos el problema, el recorte de carreteras me suena de veras letal para el sur sureste. Bueno, quiero decirte, perdón que te interrumpa, Gabriel, es más grave, independientemente del recorte de carreteras, que por supuesto que es un crimen para el país, en materia de infraestructura hidráulica, el presupuesto que el Ejecutivo envía a la Cámara, en materia de obra de infraestructura hidráulica para Tabasco, no llega a 600 millones de pesos al año. ¡Qué barbaridad! O sea que es un bajo nononón de lo que se autorizó para, por ejemplo, el plan hídrico para 2011. Y bueno, se supone que es un compromiso del propio presidente de la República, ese es el tamaño de los errores, de las deficiencias o de la perversidad con el que se armó el presupuesto. Ya no sé cómo clasificamos, cómo catalogar. ¿Por qué se congelan estos recursos? ¿A qué se debe esta situación, Gina? ¿Y cómo proteger? O sea, que verdaderamente se ejercen los recursos. Mira, se debe, sin duda alguna, a ineptitud. Son muy ineptos en el gobierno federal, en todos los niveles, desde el gobierno central del Poder Ejecutivo hasta las delegaciones. Por otra parte, también hay cierto grado de perversidad, Gabriel, porque finalmente, cuando no ejercen esos recursos, lo que ellos hacen es que los destinan a una serie de fideicomisos en donde hay una total opacidad en el manejo de los recursos. Y de ahí los pueden ellos conceder a lo que quieran. Una vez que no se hace una obra, dice que ese recurso queda subejercido, ellos ya lo pueden destinar a lo que quieran. Entonces, es una manera de darle la vuelta al presupuesto que se autoriza en la Cámara.